...en Cultura Argentino a partir de las 22 horas, donde está volviendo al cuadrilátero Ramón El Santa, como lo conocen todos, Guiretti, versus Juan Pablo El Choque Fernández de la provincia de Buenos Aires, con siete peleas más amateur, y donde en la última de semifondo va a estar en su última pelea en el campo amateur, Nicolás Charaviglio, así que donde mucha gente lo conoce a él, que tiene muchas peleas como amateur y ya es la última, así que va a ser su última presentación como amateur, para empezar a caminar por el campo profesional. A veces los costos se ponen difíciles para hacer festivales, por eso es un poco también la falta de eventos en Pico en el boxeo, pero bueno, el municipio siempre está presente con nosotros, la parte de lo que es el comercio de Pico también siempre está incondicional con nosotros, así que bueno, hemos hecho un gran esfuerzo, tanto con los padres como con los chicos que están trabajando en el gimnasio, arrancamos de vuelta a hacer con los festivales. Nosotros siempre estuvimos trabajando en la 32 y la 25, estábamos en un lugar precario, donde cuando llovía no podíamos trabajar, con un poco de esfuerzo del municipio y de gente del barrio, nos habilitaron en el San Etelvino, donde estamos haciendo cargo nosotros, donde a partir de las 7 de la tarde, todos los días, de lunes a sábados, hacemos la actividad de boxeo, obvio que la actividad es gratis, donde está a cargo el profesional Guiletti y Sergio Brites, ellos como entrenadores, yo como un caso de organizador nada más, o de administrador que diríamos, así que estamos en un lugar soñado, porque es un salón espectacular, con todo, con vestuario, con baño, que nunca lo habíamos tenido, así que bueno, invitamos a todos los chicos, siempre apuntamos chicos de 14 años en adelante, porque es cuando ellos recién pueden empezar a hacer el boxeo amateur, y también invitamos a toda la gente del barrio y de Pico, porque es un lugar donde es gratis, donde no queremos gente que venga a lucrar, y donde estamos invitando, hay gente con peñas de folclore, con actividades para coser, para enseñar actividades, donde les abrimos las puertas para que se arrimen, para que durante todo el día, el salón del Sanater vino esté abierto.